Sube, compadre, y es hora de que te unas a la cofradía. Así es, Tony. Ahora eres uno de los nuestros. Cuidado con los tramposos y con los chismosos. A la Nune se la han llevado de emergencia. ¿Qué pasó? Se puso mal por una noticia que te vas a caer de psiqui, Joel. ¿De psiqui? Sí. Frix, yo, 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 yo le cuento. Al fondo, al sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Hoy, a las 8 y 40 de la noche.